Esta impresora muñecona trabaja vía Bluetooth, es 100% portátil y es una verdadera chulada. ¿Sí o no funciona? ¡Vamos a verlo! Esta impresora portátil de Fomemo honestamente me encanta. ¿Por qué? Bueno, porque la llevas a donde quieras y la puedes usar con tus dispositivos móviles o tu laptop. Lo único que necesitas es instalar la aplicación y listo. Viene con un estuche protector que te permite llevar la impresora a donde quieras sin temor a dañarla. Su diseño es compacto, por lo que el ahorro de espacio no es un problema y de hecho solamente pesa 2 libras, tiene 1.5 pulgadas de grosor y cabe en tu backpack, tu bolso o tu maletín. Buenísima si estás viajando, vas a la escuela o te toca imprimir documentos fuera de la oficina. Lo más cool es que esta impresora no necesita tinta ya que utiliza tecnología térmica, o sea, imprime con calor. Literalmente, adiós a la tinta, el toner y las cintas. Lo único que sí necesitas es utilizar papel térmico que te cuesta más o menos 10 centavos de dólar y listo. Imprime PDFs, documentos, Word, fotos e imágenes de la web desde tu teléfono celular o tu computadora. ¿Funciona? Por supuesto que funciona y funciona requete bien.